Es 22 de la noche y mi invitado de esta noche es Guido Gómez Mazara, abogado, ex consultor jurídico de la República Dominicana y una figura muy polémica de la política de nuestro país. Guido, bienvenido, gracias por venir. Gracias, un placer como siempre. Guido, ¿cómo anda tu vida política en este momento? Tú siempre has sido el clavito en el zapato de Miguel Varga Maldonado, pero yo te siento ahora un poco más tranquilo. ¿Qué pasa? No, pero yo cerré esa página y la pasé hace muchísimos años. ¿Ya tú te olvidaste de Miguel? No, porque nunca fue personal. Fue una convicción respecto de lo que era un partido político y el tiempo me dio la razón. ¿Ya no te interesa el PRD? El PRD cumplió su ciclo histórico. Lo que ha pasado en América Latina es que hay un resquebrajamiento de los modelos partidarios tradicionales. APRA en Perú, PRI en México, Acción Democrática y Copaí en Venezuela y aquí los partidos tradicionales, como el PRD. O sea que el PRD ya... Cerró su ciclo. ¿Es un perro muerto? No, no, no quisiera calificarlo así, pero siento que es un partido que con tanta historia terminó en las manos equivocadas. ¿Y sigue estando en las manos equivocadas? Sí, claro. Pero oye, hay gente que son como los puentes, uno los pasa y sigue caminando. Eso concluyó para... Pero hay puentes que son rotos también. No, pero te digo una cosa, es un episodio que yo cerré en mi vida y afortunadamente el tiempo me dio la razón. ¿Qué tú opinas de las persecuciones a la corrupción que está haciendo el Ministerio Público en este momento? Lo que algunos califican como una... Contra tema política, contra los pasados, incumbentes, ¿qué tú opinas? Lo que más contribuye con la acreditación del modelo democrático dominicano en franco cuestionamiento por la ciudadanía es el hecho de que en el país tenemos un Ministerio Público independiente que actúa sin pasión y sin persecución. A el ejercicio siguiente, la actual Procuradora es una persona que nos tiene vínculos partidarios. El anterior Procurador salió del Comité Central de su partido a la Procuraduría General de la República y esta Administración ha hecho una contribución sensata e inteligente a impulsar el cargo de la institucionalidad del sector justicia. Y yo lo aplaudo y creo que ha sido muy importante. Alegar el tema de la persecución es un acto de poca decencia, porque todos los expedientes, inclusive en buena justicia, no hay ningún dirigente político todavía sometido. Fíjate que son personas que tienen colindancias, relaciones familiares o jerarquía militar. Pero no hay un miembro del Comité Político del PLED ni del Comité Central, todavía. Hoy se filtró una información de una auditoría que se hizo en el Ministerio Público, en la Procuraduría General de la República, que dice que al ex procurador, que está siendo objeto de una investigación por parte de las actuales autoridades, le van a sacar un expediente, porque ya está la auditoría respecto de lo que hacía el Contralor de la Procuraduría General de la República. Y que eso va a arrojar, va a sacar muchos otros temas. ¿Tú eres un hombre muy informado? ¿Tú sabes algo de eso? Cuéntanos. Eso es correcto. Lo que pasa es que uno tiene que exhibir el nivel de discreción indispensable. Yo no tengo la vocación de Mandrake el Mago, pero creo que donde la anterior gestión de Procuraduría va a tener más inconvenientes es en las cárceles. ¿En la nueva cárcel de las Parras? Sí. ¿La construcción? Le decía la nueva Victoria, pero en las Parras, en ese tema iba a tener grandes inconvenientes con la auditoría de su gestión administrativa. ¿Interna? Sí. ¿A qué tú te refieres? Bueno, ningún servidor público puede sentirse mal porque le ausculten el desempeño financiero. Pero en este caso hay muchos elementos que motivan a la perturbación. ¿Qué pasó administrativamente ahí? Que las cosas no se manejaban correctamente. Y en el curso de los próximos días la gente iba a saber. ¿Qué pasaba en el Ministerio Público internamente con la administración y qué pasó con las cárceles? Bueno, en el caso de las cárceles, yo quiero decir que ese es un negocio que debe ser materia de persecución por las características. Por ejemplo, hay una compañía en la construcción de la nueva Victoria que solo el movimiento de tierra cobró mil millones de pesos. ¿Pero esa compañía le pertenece a un funcionario actual? No. No. Esa compañía es de las cinco compañías que contribuyeron con la construcción de la nueva Victoria. Pero a la que yo me refiero, no. No tiene asociación ni vínculo con ningún dirigente político. Pero dentro de esas cinco hay uno. No es un dirigente político. Es un empresario que participa ahora en el tren gubernamental. Técnicamente, de conformidad con toda la información que aparece, no pertenece al dirigente político. Sino tiene un lazo de familiaridad. ¿Como un hijo? Sí. ¿Tan cercano como un hijo? Sí. Yo quiero ser responsable. Pero que anteriormente era suyo. Yo quiero ser responsable en eso, como siempre lo he sido. Pero anteriormente era suyo. Sí. O sea, parecería simplemente un arreglo administrativo. Bueno, eso será materia de la investigación que tiene el Ministerio Público. ¿Tú sabes por qué? Porque quien depositó la documentación respecto al tema de la cárcel fui yo. Y eso está en una fase de investigación. Cada vez que el componente emocional le dice a la gente, la justicia valente, yo le digo, bueno, hacer un expediente correctamente toma su tiempo. Y aquí nosotros queremos justicia rápida. Pero cuando el expediente se cae, es porque no se ha hecho correctamente toda la estructura acusatoria. Y yo prefiero que no tomemos el tiempo del hogar. Cuando tú hablas de mil millones de pesos en el movimiento de tierra, tal vez la gente se lo puede decir o quizás tomarlo ligero. Es todo el dinero del mundo. Pero en el caso de las cárceles, eso fue mucho dinero. Eso es todo el dinero del mundo. Pero además, dice Roberto Santana, que se hicieron movimientos de tierra en lugares donde no lo ameritaba. Porque esa es una modalidad de corrupción. Que quien es técnico en la materia, por ejemplo, si usted es ingeniero, sabe de lo que estamos hablando. Pero yo soy de los que aspira que en el marco de los trabajos que tiene la Procuraduría y los que vienen, entendamos que ellos se van a tomar su tiempo. Yo puedo decirte aquí que el próximo lunes yo voy a estar en el PECA depositando una bomba. Una bomba. ¿De qué trata esa bomba? Una bomba. No con más ansias. Pero tú has depositado muchos expedientes, Guido. Y ahí están resultados. En el caso de Odebrecht, los codinomes, los asesores y todo eso, se acaba de desarchivar el expediente que se le había hecho a un importante asesor financiero de aquí, el señor Daguaje. Sí. Pero en buena justicia, cuando la gente me dice, Guido, y todos los expedientes, mira el resultado, ¿quién depositó caracol? Yo. El de Andy, yo. El de la cárcel, yo. Tú veras los resultados. Y el próximo que viene es una dinamita. En el caso de Andy, específicamente, del señor Andrés Daguaje. Un economista brillante, un asesor financiero de renombre, que ha participado, además, en todos los gobiernos prácticamente. En el que yo participé. También. Porque él es un surfista. ¿Qué significa que es un surfista? Bueno, como todo el surfing... Se maneja con las olas. Se maneja con las olas, claro. Y se suben las olas. Claro. Pero en ese caso, yo siento un precedente. Y agradezco la decisión de la Cuarta Destrucción. Porque, para que la gente entienda, porque el tecnicismo jurídico hay que respetarlo. El 26 de diciembre del 19, la Procuraduría de Jean Allain archivó definitivamente ese tema. Y yo, que estaba fuera del país, con mi familia... ¿A él y a otros? No. A los otros fue en otro plazo. Y lo puedo explicar. Y yo regresé al país porque el plazo de conformidad con el ordenamiento progresal dominicano es de cinco días. Esperaron que yo estuviera fuera para eso. A ver si no me daba el tiempo. Y llegué e hice la no objeción, como técnicamente se le llama. Déjame darte otro dato. Porque yo trato de ser absolutamente transparente. En los otros dos casos, yo debo decir que el archivo se hizo en el marco de la campaña, en marzo del 20. Y yo no tenía tiempo material, porque no soy la única persona, para impugnar las objeciones. Los otros dos casos, evidentemente, como nadie le impugnó el archivo definitivo, procesalmente están libres. Eso no significa que el Ministerio Público haga las indagatorias del lugar. Yo te puedo decir los dos nombres. El primero, Usman Ibar, que era el segundo a bordo en el Banco de Reservas. Y el segundo, era un joven consultor financiero, que con mucha responsabilidad, es el que los documentos que yo he visto, sale ileso. Me refiero a Salcedo Llibre. Ahora, en el caso del señor Dawahe, es una transacción de un banco de Virgin Island, que sale hacia una inmobiliaria, ¿verdad?, para la adquisición de un apartamento, vía una compañía que se llama Baker Street Financial, documentado. Porque la gente se ha detenido en el concepto de codinomes, y dos personas que han citado, y el documento que existe con el señor Dawahe, pero hay más. Hay más personas. Y la responsabilidad es identificar a quienes son esos ciudadanos, que bajo codinomes, recibieron dinero. Pero en el caso de Andy Dawahe, no hay dudas, no hay dudas, que desde el punto de vista de la buena justicia, debe ser procesado. Nosotros tenemos que hacer una pausa breve, pero al regreso quiero saber por qué tú entiendes que Andy Dawahe debe ser procesado. ¿Cuáles son los elementos que te llevan a juzgar, a pensar, que debería tener una investigación profunda por temas de corrupción, en el caso de Odebrecht, el señor Andy Dawahe? Y además quiero que me respondas, ¿qué motiva la acción tuya en este caso? Ok.